Pasadas las seis y media de la tarde, este era el ambiente que se respiraba, que se vivía en la Casa Hermandad de Huelva. Un día largo, intenso debido a las elecciones a Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva, que arrancaron a las diez de la mañana hasta las nueve de la noche de forma ininterrumpida. Nervios palpables en una jornada también de convivencia. Sí, muy grande, además ha sido de convivencia extraordinario, hemos hecho unas jornadas estupendas y ya solo falta que venga el resto de los hermanos que quieran votar y hacerle discutir. Hay una afluencia muy masiva de hermanos, eso es una buena señal, que la hermandad está viva y nada, un día de convivencia y de decidir el futuro de la hermandad. En manos de los hermanos está, y todos aquí a una, y la persona que sea la elegida, pues la hermandad entera detrás de él y ya está, que es lo que hay que hacer en estos casos. Hacía tiempo que no veíamos la hermandad con tal animación y la gente tan feliz, y cada uno va a votar por lo que le parece lo mejor para la hermandad, pero con mucha armonía, como gusta estar entre hermanos, nos da alegría de vernos. Todos los candidatos compartían la misma opinión antes de la hora de la verdad. Cerradas las urnas, sobre las nueve de la noche tocaba contar votos. El escrutinio se daba a conocer a últimas horas de la noche, siendo la candidatura encabezada por Antonio Sánchez de Piña la elegida por los hermanos, tras 754 votos. Ilustre, venerable y antiguo hermandad de Nuestra Señora de Rociera de Huelva, estará presidida en los próximos cuatro años por don Antonio Sánchez de Piña. Aplausos en este caso para la candidatura elegida. Antonio Sánchez de Piña y su equipo estarán al frente de la Corporación Rociera durante los próximos cuatro años.